¿Qué está aconteciendo en 2012? ¿Por qué? ¿Por qué está pensando? Sí, antes de la invasión, nosotros sabemos que vivimos de la tierra, del sol, de los bosques, de los lagos, toda la naturaleza, vivimos en eso. Cuando vinieron los invasores, comenzaron a destruir la tierra, los lagos, los lugares. Nos trataran de politista, porque ellos piensan que nosotros le hicimos Dios al agua, Dios al sol, Dios a la tierra. Dios no es idioma de nosotros, no es lenguaje de nosotros, nos trajeron los europeos. Nosotros, nuestro idioma, le decimos Ajao. ¿Por qué nuestros antepasados le dan lástima que lo están destruyendo la naturaleza? Porque le están destruyendo su vida. Pero tampoco es Dios, cada cosa tiene su nombre. Por lo menos, el agua le decimos Ja, el sol le decimos Jij, la tierra le decimos Choch o Ulew, el aire le decimos Kakej, los cerros le decimos Jib Te'aj. Todo eso tiene su nombre, pero no es Dios. ¿Por qué? Porque es nuestra vida, es nuestro Creador. Es el que nos alimenta todos los días. Entonces, y como los europeos no lo entienden, lo pusieran que nosotros creemos que era Dios el agua, que era Dios los árboles, que era Dios. No, eso no es el lenguaje de nosotros. Tampoco todo el mundo habla de Dios, solo los españoles. Otros le dicen Jehová, otros le dicen Elohim, otros le dicen Yahvé, inglés aquí, no sé, le dicen God, God, no sé cómo le dicen inglés. Ahora nosotros le decimos Ajao. Ajao quiere decir nuestro dueño, nuestro Creador, es nuestra vida y por eso ese es el idioma de nosotros. Entonces, ahí hay una confusión. Entonces, el calendario maya que está escrito, ya expliqué. De la invasión nos quitaron la tierra, nos quitaron el derecho, nos quitaron la cultura. Nos metieron en la ignorancia, nos metieron en la pobreza. Y esa es la consecuencia, ahorita, mis hermanas indígenas. En Guatemala, si somos pocos, somos el 90%. Si no somos pocos y si no más de los pueblos indígenas. El problema que hay, que ya no todos estamos en la cultura nuestra. La mayoría son evangélicas y son católicas. Somos muy poquitas las que estamos en la cultura nuestra. Y no hemos entendido todavía completa. Hace falta mucho para completar. Está escrito el calendario, la matemática, todo el código. Códicos, le dicen. Nos robaron, se llevaron para España, Alemania, Estados Unidos, en todo el mundo. Pero no lo entienden. ¿Para qué lo tienen ahí? Nos siguen robando. Nos siguen robando, nos siguen llevando a la escritura. Entonces, y nosotros no nos preocupamos para estudiar. Hay gente que estudia, pero son extranjeras. No le entienden. Los antropólogos, los arqueólogos. Pero no le entienden qué dicen. Solo medio le imaginan. Entonces, ahí estamos perdidos. Porque es el estudio de los pueblos indígenas. No es el estudio occidental. Entonces, ahí está la conjunción. Entonces, está escrita. Yo, esa es la que estudia. Y me preocupo, porque hay muchos problemas. Estamos confundiendo la humanidad. Este asunto pasa cada mil cuarenta años. Llega la fecha. La estudio que yo hago es el dos mil diez. Está escrito. Yo no invento cosas. Yo, me basa, es la escritura que han dejado a mí en el pasado. Entonces, esa es la forma. Precisamente ahora, hay crisis en el mundo. Los grandes poderosos aquí, dice que se le acabó su pista. ¿Dónde se fue? ¿Qué pasó? No sé. Nadie da razón. ¿Qué se hizo con el dinero? ¿Por qué se acabó? Porque es el tiempo que llegó. Que quizá los grandes poderosos se tienen que bajar. Se tienen que bajar. Y ese es el problema que hay ahora en este, en ese tiempo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, tenemos que cuidar la tierra. Tenemos que respetar, porque ya no lo respeten. En muchos lugares del mundo, en Guatemala, la minería lo quiere destruir los cerros. Estamos hablando de la crisis mundial de la naturaleza, pero todavía están pensando en destruir los poquitos que nos quedan. Bueno, yo viajé el año pasado, en la zona reina de Guatemala, hay unos cerros lindos, está llena de bosque, y allá abajo está el gran río. Pero, ah, pero los minerías quieren destruir ese cerro, pero también quieren que les sirva el río para la empresa eléctrica. Pero si destruimos el cerro, se seca el río, porque ya no hay abastecimiento. ¿Por qué nosotros le damos valor a los cerros? Porque los cerros, si hay árboles, hacen contacto con la mosfra. Jalen la mosfra, introducen el agua en la tierra, y allá abajo sale el nacimiento de agua. Esa es la que no entiendan, mis hermanos. Ya les dije, los hermanos indignos, les han dicho que allá arriba está la vida. Que allá en el cielo, está la vida. Y no es cierta. ¿Por qué le dicen eso? Es para que no pelean por la tierra, para que no reclame su tierra. Ellos están mirando para arriba, y donde hay arriba, donde hay abajo, el mundo solo da vuelta el espacio cada 24 horas. Nos vamos en la sombra aquí, en la noche, y el sol siempre está aquí, está alumbrando el otro lado de la tierra. La tierra tiene su rotación y su traslación, la tierra en el espacio. Entonces, tiene su tiempo cuando quizá la tierra se acerca más del sol, se calienta, y la humanidad está construyendo, porque lo están destruyendo. Mis antepasadas, ¿cómo lo hacen ellos? ¿Cómo prevenir el problema? Como ellos saben precisamente, está el calendario. Ellos, cuando hay buen tiempo, guardan el producto. Cuando viene el mal tiempo, ellos tienen su producto para consumir. Y esa es la prevención de ellos para cuidarse. Cuando llegaron los invasores, ellos encontraron el maíz, que ya tiene 10 años estar guardado, y no está picado. Y ellos no usarán químico. ¿Por qué? Porque ellos son grandes sabios. Saben guardar el producto que no se pica. Entonces, eso es lo que hemos perdido. Esa es lo que nos falta entender. Pero esa tarea nos corresponde a nosotros, los pueblos indígenas del mundo. Y no es occidental. No es la universidad. Ellos no lo saben, eso no lo manejan. Entonces, nosotros necesitamos, pero como ya expliqué, somos pobres. Como ya les dije, que nos quitaron la tierra. Nos quitaron el derecho, nos someteron a la pobreza y la ignorancia. Yo no sé cómo hay que hacer para que nosotros, los del mundo, nos juntamos y hacemos el nuevo estudio para recuperar la naturaleza. Eso es lo poco que quiero decir. Nada más. Mateo Chávez. Parece que ya no va a pasar a usted. ¿Qué te voy a decir? No, más vamos. Son los que te presentas como hermano indigna. Sí, como hermano indigna. Señor, muchas gracias. Gracias. Gracias.